¡Buenas noches para todos y bienvenidos al PIPO! ¡Buenas noches! Momento de querido, momento que el invitado se siente espectacular porque aparte lo hacemos pasar muy bien, ¿verdad? ¡Por supuesto! Y vamos a arrancar con el participante número uno, Ro. Sí. Te lo cedo. Ah, bueno, perfecto. Voy a arrancar con el señor Jorge Casares. A ver, Jorge. ¡Anduro! Primer salida con una chica o con tu señora, tu novia, no sé. La invitas a cenar. Y las opciones son, porque queremos hablar. Pagas vos. Pagan a medias. Se usa mucho esto. ¿Paga ella o que Mario de la Marañada lo anote a la cuenta? ¿Tres? No, 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 pago yo. Sin duda. Muy bien, qué cargillero. Y aparte no la llevaría a la Marañada. ¡No, por supuesto! Mario la enloquece. La llevan sin fumo que hay ternera. Ah, bueno, sí. Muy bien, señores. Es un placer la deportiva en Uruguay recibir a un jugador que fue mágico con esa surda que desplegó en todos los campos y ahora se proyecta a ser uno de los mejores técnicos del país. Sí. Ah, ¿está el papá? También. Papá, estando mucho tiempo concentrado, ¿alguna vez jugó el brasilero João Cusca? No, no, no. Nunca le pasó. Vamos, una locura, una locura. Bien. A ver. Jorge, ¿el carné de dirigente tiene el mismo efecto o peso con las mujeres que el carné de jugador? Sabemos que tiene un estrellito, un plus. No, no, no. ¿No? No, no, en los tiempos jugadores era otra cosa. Claro. Bueno. Papá, cuando eras pendejo, ¿no? Cuando eras un chiquillillo. Tienes pacha. Bueno, imaginate cuando ibas al liceo. Cuando ibas a entrenar a las inferiores de Liverpool. Es verdad, la pregunta es la siguiente. ¿Llegaste a levantar alguna pendeja en el colegio San José de la Providencia? O sea, daban una materia a nombre tuyo. No. Vos sabés que nunca. No fui a las inferiores de Liverpool. Entonces, por eso esa parte no era. Y acá, y tiene otra pregunta que se pido acá. Si es verdad que el callejón de Julián Laguna te faltó meter un pato más adentro. No, 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 no. Yo no pregunto. Conozco bien porque fui a ese colegio, chicos. Son todas chicas bien. Sí, por supuesto. Todas chicas bien. Bueno. Bueno. A ver. Jorge. ¿Cuándo gastaste más plata en tu vida? Y hay opciones. Papá. ¿Cuándo te tocó comprarte la casa o el auto en tu estadía Rusia o el día que invitaste al plantel de locos por el fútbol a una comida? La última fue complicada. Sí, estuvo complicada. Pero está aquí. Está aquí. Sin duda que el apartamento costó un poquitito más. Qué noche esa. Qué noche. Qué noche esa. ¿Salía? ¿El castillo a la suerte? A Germán le faltó tomar rehenes, chicos. Se fue la unión. El castillo a la suerte. Salían puertas a todos lados. Bueno. Papá. Es verdad que cuando regalaste al River saliste muy contento y un hincha te gritó. Papá. Queremos a ir campeón. Y vos le dices, ¿cuál es 5-1? ¿Cómo es fácil? No. Parecido. Pero no. Parecido. Ay, abuela. Cambiamos. Muy bien, cambiamos. Cambiamos los roles. Sí. Y no somos nada. No, no. Vamos. No, no. Por favor, la agarre está. Vamos. Yo voy con el Papa Pesolano. A ver. ¿De qué te arrepentís más? ¿De haberte ido de Torque o de haber venido a Locos por el Fútbol? No sabías a lo que te atremias. Es verdad, es complicado. Pasa bien. No, no, no. Me arrepiento de haberme ido en Torque. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Jorge Casal es un placer tenerlo en Locos por el Fútbol, ¿eh? Para mí también. ¿Quién tiene más quilombo, Jorge? Pato. ¿Cerro Largo o Laos? Depende del momento. En este momento creo que en la calle de Guayao está muy obligado. Bien. A ver, Pesolano. En tu carrera como futbolista, ¿qué te resultó más complicado? ¿Entenderle a los chinos el idioma? Porque estuviste en China. ¿Llegar al complejo Rentistas temprano? ¿O sacarle algún mango a Palma? La última, la última. La última, está complicada. Jorgito, ¿qué te jode más? ¿La cantidad de laburo que tenés en el banco? ¿Tu nena pidiéndote plata para salir? ¿O que te llame cada cinco minutos el banchillo a romper las pelotas? Hay días que esa tercera opción es... Sí, está bien. Sobre todo en esta época, en esta época. Pero bueno, no. En el momento de guerra se ven los soldados, ¿verdad? Es verdad, es parte del laburo. Bueno, la última. Papá, una hincha de Liverpool se tatuó tu rostro. Qué momento, es verdad. ¿Qué pensaste en ese momento que te enteraste? Qué lindo gesto que tuvo. Bien. ¿Qué sigue? ¿Me hace un secuestro express? Está más loca que una cabra. No, 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 qué lindo gesto que tuvo. La verdad, me sorprendió, ¿no? Está más loca que una cabra. ¡Chepo, sí, sí, claro! ¡Las dos cosas! ¡Las dos cosas! ¡Claro! Ya que sea campeón, ¿se tatúa? Sí, lo sé. ¡Jorge! ¿Cuál es la verdad que me pregunta nuestro audiolista acá? ¿Cuál es la verdad que lo único que falta que caiga es el que hace los audios del estadio? No, 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 no. Vamos a decir la verdad. ¿Hagieron todos? No, no, no. La mayoría de la gente que trabaja en el fútbol, el 90, el 95%, el 98% de la gente bien. Y bueno, y las cosas que están hoy pasando por los jugados hubiera sido preferible que no pasaran, pero bueno, esperemos que se diriman rápidamente y que sea lo mejor. Yo voy a contar el infiel. ¿Para cuándo el plantel tiró como fue el fútbol en el jugado? ¡Ay, no, por favor! Y bueno, pueden llegar a estar involucrados en algo. Germán, Germán, cortita, Germán. Yo fui a cargar el celular porque yo no tengo tarjeta, ¿viste? Y fui a la boca del kiosco y le digo, cargame el celular, cero. Y me estaba cargando y dice, ¿vos estás a la joda también? ¡No! Y sabrá el fútbol, ¿eh? Señores, pasó el ping-pong, ¿eh? Sí, pasó el ping-pong, muy bien. Total, nos vamos a la pausa, después la pausa es mucho más loco por el fútbol. ¡Y era ranchero! Y mira la presencia de ranchero. Por si Casales lo extrañaba. Nos vamos a la pausa, señores, que ya viene mucho más deporte total. ¡Ay, fue bueno! ¡Dos! ¡Dos, dos, 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 sí! ¡Dos promos Ultra Wash! Y... te ves el mundial en tremenda pantalla. Un hermoso LED Hyundai, 32 pulgadas HD, en 12 pagos de 798 pesos. 23,55, 0,0,0,0. Dos promos Ultra Wash, más este hermoso LED Hyundai HD de regalo. ¡Ultra Wash, bienvenido a casa!